Voy con mi público para ver cuántos chistes se saben en esto, que se llama Tú los Acabas. Aquí en Tú los Acabas le voy a comenzar a contar un chiste a una persona del público. Si esa persona sabe cómo termina, pues se lleva un premio. Y si no, no importa, así da premio de consolación, porque aquí todos ganan. Así que díganme, ¿quién quiere jugar? ¡La muchacha, la chica! ¡Ay, güey! Hola, mi amor. ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Eh? Joana. Joana. Ahí te va. ¿De dónde eres, Joana? Yo vengo de... Ahí sí. Joana, yo vengo. Yo, Tarzán. ¿Yo cómo? ¿Tú de dónde eres? ¿De San Francisco? ¡De San Francisco! Muy bien, Joana. Ahí te va el chiste. Un maestro de pintura visita la exposición de su joven alumno. Entonces le dice, joven, su obra maestra me recuerda a la de Vicente Fernández. Entonces el joven le contesta, oiga, pero Vicente Fernández no era pintor. ¿Sabes cómo termina? No, pero era cantautor. Muy bien, pero así no termina el chiste. El maestro le dice, oye, no, me recuerda a la obra de Vicente Fernández. Y el alumno le dice, oiga, pero Vicente Fernández no era pintor. Entonces el maestro le dice, pues ni usted tampoco. No te lo supiste, pero bueno, no importa, Joana. Te voy a dar algo para que no te salpique el chorizo. Ay, muchas gracias. Mira, con este bobero te lo pones. Y ya, ya no te, así cuando cocines ya no te salpique el chorizo. Gracias. ¿Quién dice yo? No, vente, comadre. Gracias. Bienvenido, ¿tu nombre? César Domínguez. César, ¿de dónde eres, César? De Mexicali. ¡De Mexicali! Ahí te va el chiste, César. Un viejito llega al doctor y le dice, doctor, fíjese que cuando voy por el primero, estoy perfecto. En el segundo, uy, comienzo a fatigarme. Y en el tercero, me desplomo. Y entonces el doctor le dice, para sus 89 años, ¡qué potencia! No, hombre, le dice, a ver, dígame, ¿qué quiere? Y el viejito le dice, ¿sabes cómo terminar? Que me arreglen el elevador. ¡Sí! ¡Sí! Perfecto, le dice, sí, que me arregle el elevador porque yo vivo en el cuarto. Muy bien. Te acabas de ganar de parte noces con platanito, tu tablet, con mucho cariño. Gracias. Felicidades, compadre. ¿Quién dice yo? Hola. Fatmow. Bueno, pues, fistmow, fistmow. ¿Cómo te llamas? Gabiela Gómez. Gabi, ¿de dónde eres, Gabi? De Las Vegas. ¡De Las Vegas, Nevada! Ahí te va el chiste. Fíjate, un hombre estaba en el súper y entonces se acerca una mujer y le dice, Eh, disculpa, ¿puedo platicar contigo un minuto? Es que fíjate que no encuentro a mi mujer. Entonces la bella dama le contesta, Oye, ¿y cómo va a ayudarte a platicar conmigo, a encontrarla? ¿Sabes cómo termina? ¿La encuentras en las frutas o los melones? ¡No! ¡No! No, le dice, oye, ¿y cómo va a ayudarte a platicar conmigo, a encontrarla? Y entonces el joven le contesta, Es que mi vieja es tan celosa que cuando me vea contigo va a aparecer ahorita. La contestaste muy mal, pero mira, te voy a dar algo para que tu novio te rellene la concha. Mira, así, abres la concha y ya te la rellena de mermelada. Gracias. Ey, es para tu novio, no te le vayas a comer. Hombre, ya se le estaba haciendo agua a la boca. Amigos, esto fue, tú lo sacabas. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!